¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo con un tip de poder más, un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión se le llama o se le denomina la práctica intencional. ¿A qué voy con todo esto? Normalmente cuando nosotros queremos conseguir un resultado, solemos hacer cosas que nos lleven al resultado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quieres bajar de peso? Pues vas al gimnasio. ¿Quieres aprender alguna habilidad? Pues vas y tomas clases, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema es que si nosotros no distinguimos lo que viene siendo una práctica intencional de lo que se le denomina también la práctica ingenua, vamos a caer en un estancamiento. En otras palabras, normalmente las personas cuando empiezan a generar un cambio en sus rutinas habituales, empiezan a notar cambios. Es decir, empiezan a notar ciertos resultados y eso los logra a llevar o los logra de alguna manera situar en un aspecto de motivación. Es decir, están viendo que hay un resultado, entonces se motivan más en hacer eso. El problema es que si no se dan cuenta de lo que está pasando, pues están repitiendo o van a repetir precisamente esa misma actividad constantemente. Y llega un momento en el que el cuerpo, la mente, cualquiera de los dos, va a llegar y se va a estancar. Ya no va a haber un crecimiento. Le estás acostumbrando a tu cuerpo, a tu mente, a lo mismo. Esto viene siendo la práctica ingenua. La mayoría de las personas se rigen bajo este concepto. Por ejemplo, quieres bajar de peso, entonces empiezan a hacer, digamos, elíptica o empiezan a andar en bicicleta de ejercicio una hora, empiezan a hacer saltos con cuerda, 20 minutos, etc. Y empiezan a notar un resultado. Pero mientras siguen manejando exactamente la misma rutina, va a llegar un momento en el que se van a estancar. Y como ya no van a ver un resultado, se van a desmotivar y entonces van a dejar de hacer las cosas. La práctica intencional es distinta. La tomo precisamente de este libro que se llama Número 1, de su autor Anders Erikson. Y algo muy importante es que no dejes que el nombre te confunda. Número 1, realmente lo que importa aquí es cómo la mejora continua nos puede convertir, o más bien nos puede diferenciar del resto, que es la intención precisamente de este libro. Y algo importante que menciona el autor es que precisamente si nosotros no sabemos manejar la práctica intencional, vamos a caer en ese estancamiento. Menciona algunos ejemplos interesantes. Te voy a decir uno que a mí me llamó la atención. Habla de Benjamín Franklin, de los fundadores de toda esta cuestión de la Constitución de Estados Unidos y demás. Un genio, inventor, escritor, artista, etc. Es decir, una persona la cual era prolífico en muchas cosas y también demasiado talentoso. Pero una cuestión interesante con él es que una de sus pasiones, uno de sus hobbies favoritos, era precisamente jugar ajedrez. Y Benjamín Franklin jugó ajedrez prácticamente toda su vida. Durante más de 50 años fue un jugador de ajedrez. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Que a pesar de haber jugado ajedrez durante casi toda su vida, nunca llegó a destacar en esa área. Tú te preguntarás cómo es posible. Bueno, la cuestión es que él siempre hizo una práctica ingenua en esa área. Es decir, gustaba jugar y simplemente se ponía a jugar. Jugaba contra los mejores, pero él nunca pudo llegar a un nivel de los mejores. Era bueno jugando, sí, pero no logró destacar a pesar de todo el tiempo que estuvo jugando. ¿Por qué? Por la cuestión de la práctica ingenua. Es decir, él hacía los mismos movimientos constantemente, ya que tenía determinados, y simplemente nunca se esforzaba para tratar de hacer cosas que quizá no sabía qué resultado le podían dar, pero ya no era divertido. La práctica intencional tiene una característica. Nos va a sacar de la zona de confort, y si nos saca de la zona de confort, es algo que nos va a hacer sentir incómodos. Y por ende, pues vamos a pretender o vamos a querer que eso no suceda. Otro ejemplo que se puede manifestar es cuando alguien toma clases de música, digamos guitarra, y entonces el maestro te dice, necesito que toques esta canción, y tú puedes tocar muy bien quizá con cuatro o cinco acordes, pero hay ciertos acordes que se te complican mucho. Entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor el alumno simplemente se basa en tocar canciones con los acordes que dominan, y lo puede hacer bien. Pero al momento de que tiene que perfeccionar otros acordes, se le complica, se frustra, no es tan bueno como lo hace con los demás, y entonces eso genera un desazón, ¿no? O genera incomodidad, y entonces ya dejan de intentarlo. Alguien que sabe muy bien esto son los atletas también. Los atletas de alto rendimiento realmente se tienen que enfocar en ser los mejores para poder estar en las competencias. Entonces, si una persona o un atleta se basa en términos generales, en relación a todo lo que hace, es decir, tiene que ganar la carrera, ¿no? Digamos, no sé, la milla. Entonces, para poder ganar la carrera a la milla, pues si la persona nada más se pone a correr desesperadamente, sin una técnica, sin un plan, sin una atención, sin un objetivo, pues simplemente va a ser muy difícil que a lo mejor destaque sobre los demás, porque son los pequeños ajustes los que hacen la diferencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, si una persona quiere aprender algún tipo de danza particular o algún tipo de baile, y a lo mejor sabe muy bien ciertos ritmos, pero a otros se le complican mucho, entonces nada más se enfoca en lo que sabe y deja de lado lo que se le complica. ¿A qué voy con todo esto? La práctica, que le podemos llamar intencional, consiste en aplicar la mejora continua de una manera directa. Es decir, si yo quiero mejorar en un área de mi vida realmente, tengo que aplicar esta mejora continua a pesar de que pueda ser o me pueda generar incomodidad. Si esto lo trasladamos a términos, por ejemplo, más, digamos, científicos o más comprobados, el autor del libro menciona el caso de un alumno que él tuvo, o más bien, era como una especie de paciente, ¿no? Estaban haciendo un experimento donde la idea era que la persona, en este caso su alumno, memorizara la mayor cantidad de números posibles. Normalmente una persona común puede memorizar quizá siete dígitos sin ningún problema, ¿no? Pero si tú vas incrementando la cantidad de dígitos, se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, ocho dígitos, nueve dígitos, diez dígitos, veinte, treinta, cien, se va haciendo más difícil. La cuestión con esta persona era que empiezan a hacer ciertos ejercicios y llega un punto en que precisamente su alumno, de memorizar nada más siete dígitos, logró memorizar alrededor, no me acuerdo, pero eran cientos de números. Creo que superaban incluso los miles de números. Si esto lo llevas a la práctica, ¿cómo es posible? Bueno, la única forma en la que esto se puede lograr es cuando tú aplicas una práctica deliberada, una práctica intencional. Es decir, fue un proceso, obviamente, de mucho tiempo, poco a poco, mejorando precisamente las áreas que iban a permitir que esta persona se pudiera desenvolver en ese campo. Ahora, ya, atendiendo todo este contexto, ¿de qué manera tú generas una práctica intencional? Es decir, si tú vas a, o si tú realizas alguna actividad, o quieres mejorar un área, trata de cambiar el concepto de práctica ingenua por práctica intencional. ¿De qué manera lo haces? Hay cuatro pasos importantes que tienes que seguir. El primero de ellos es la tensión. Es decir, define exactamente en qué punto necesitas mejorar. Si te tomo el ejemplo de la música, por ejemplo, del alumno de la guitarra, pues a lo mejor la tensión viene siendo en mejorar un acorde. ¿Sí? Sabes que este acorde se me complica. Y cuando necesito tocar esta pieza, pues tiene este acorde y no me sale bien. ¿Ok? Entonces, mi atención va en mejorar precisamente ese acorde en particular. Esto llévalo a cualquier esquema de lo que tú realices. La idea es que te centres en una pequeña cuestión que te está de alguna manera entorpeciendo el rendimiento que tú tienes. El segundo punto es el objetivo. Es decir, una vez que tú ya sabes en dónde enfocar tu atención, delimite un objetivo. Es decir, sabes que yo necesito, en el caso del ejemplo, precisamente del alumno de la música, necesito poder hacer el cambio de acorde en un segundo. En un segundo, cuando esté tocando esta pieza. Un segundo. Entonces, tengo que practicar precisamente para poder medir eso en un segundo, poder hacer ese cambio. A eso, perdón, es a lo que se refiere. Ya tengo la tensión, lo que quiero mejorar y tengo un objetivo el cual es smart. Es decir, cuantificable, específico, medible, entre otras cosas. Y después tienes que elaborar un plan. Es decir, de qué manera voy a lograr poder pasar en un segundo precisamente de un acorde a otro. Y la manera de hacerlo, pues, ¿sabes qué? Pues si este acorde involucra tres o cuatro dedos, pues voy a colocar primero el dedo que más me está entorpeciendo en la cuerda que es. Y voy a practicar eso lo suficiente hasta que pueda hacer el cambio. Es decir, tienes que ir implementando un plan conciso, nada complicado, nada revoltoso, por favor. Tiene que hacer algo que puedas controlar y medir. Porque después viene el cuarto elemento que viene siendo precisamente la retroalimentación o, como menciona el autor, monitorización. ¿A qué se refiere esto? A que tienes que tener a alguien que te diga cómo lo estás haciendo. Por eso es importante tener mentores, tener especialistas, tener expertos, tener personas alrededor que ya sepan hacer lo que tú estás haciendo y te puedan dirigir. Si una persona quiere mejorar en algo, necesita que se le pueda dirigir. Y necesita que se le pueda dar retroalimentación porque de otra manera te conviertes en juez y parte. Entonces, ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien? Si al final la única evaluación que tienes es la tuya. Quizá con un poco de criterio lo puedes manejar, pero de preferencia trata siempre de tener una retroalimentación, un feedback que te diga cómo vas. ¿Y por qué esto es importante? Porque la práctica intencional no va a funcionar sin el quinto elemento. Te dije que son cuatro pasos, pero hay un elemento extra que es la motivación. Si tú no te estás motivando de una forma constante, va a ser muy difícil que tú sigas avanzando. ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de confort. Es decir, eres muy bueno en algo y te sientes muy cómodo ahí. De pronto sales y cuando sales, si tú no notas una mejoría, es cuestión de tiempo para que tú simplemente tires la toalla. Entonces, cuando tienes motivación, la motivación se da precisamente por la retroalimentación. Es decir, ¿cómo es que voy mejorando? ¿De qué manera es que ya logro avanzar? ¿Cuál es mi progreso? Conforme más vayas progresando, más motivado, más motivada vas a estar. Si no me crees, analiza esto con una persona que quiere bajar de peso. ¿Qué sucede cuando empieza a bajar de peso? Se va a motivar. Se ve mejor. Se siente mejor. Y va a empezar, si es que lo hace bien, con una práctica intencional, pues cada vez va a lograr mejor su objetivo. El problema es que la práctica ingenua normalmente nos presenta resultados en el corto plazo. Digamos que son resultados más palpables. Tú haces algo que no estás acostumbrado a hacer y vas a notar un resultado, pero este resultado va a llegar a un límite y se va a estancar. Y no será que... o no vas a poder progresar más hasta que no implementes precisamente la práctica intencional. Si quieres saber más sobre este concepto, actualmente el análisis de este libro no está. Todavía lo sigo revisando, pero quería compartirte esto porque si te interesa y consideras que puede ser de valor, comenta precisamente para ponerlo en la terna y validar si quieres que se haga el análisis completo de este libro. Pero junto con otros también de los grandes, ¿no? Pero quería ya compartírtelo y sobre todo externarte esto porque creo que es crítico. Actualmente en los tiempos en los que vivimos, normalmente hacemos mal uso del tiempo. Y puede ser que con pequeños ajustes, como bien es la práctica intencional, el mismo tiempo que dedicamos a algo nos pueda generar resultados mucho mayores. Te lo dejo a tu criterio, comenta qué opinas, si quieres que se haga ese análisis y sobre todo recuerda lo más importante. Este es un tip de poder, un tip de poder para que lo implementes de... ya. Si te gustó esta información, entonces no te pierdas el programa Principios Experto. El único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio, precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.